Bienvenidos a una nueva transmisión acá a través de El Rancaguino Televisión. Estamos ahora con el gobernador regional, Pablo Silva, quien hace pocos días cumplió dos años en este cargo. ¿Cómo está, gobernador? Muy bien, gracias por la invitación de El Rancaguino. Bueno, de pronto ya al 15 cumplen... ¿Cuántos años? ¿Ciento ocho? Ciento ocho años. Nosotros el 14 de julio cumplimos dos años. ¿Y cómo evalúa estos dos años en el cargo? Pensando principalmente con un cargo nuevo que no existía con anterioridad. Así es, dos años intensos, de mucho aprendizaje mutuo, de ser creativo con respecto a las herramientas que se nos entregaron a las facultades, pero también muy contentos por un trabajo territorial que hemos realizado en las 33 comunas de la región de Jiguen, trabajando con todos los alcaldes y alcaldesas de la región y de la comunidad del color político, y también contentos con el apoyo que hemos tenido del Consejo Regional, en el cual han sido un aliado en todas las iniciativas que hemos presentado, y que han entendido, nosotros, que este trabajo también es un trabajo transversal, no solamente con los municipios, sino también con ellos, en el cual ustedes saben que el Consejo es detenido por 10 personas de centro izquierdo, 10 personas de centro derecha, y hemos logrado un equilibrio, ¿cierto?, y un compromiso de trabajar con la comunidad, y eso ha sido bastante enriquecedor, además del trabajo realizado directamente con la comunidad. ¿Y es muy distinto ser gobernador regional a ser intendente? Muy distinto, por las elecciones tan radicadas en el gobernador regional, no en la autoridad a nivel nacional, nosotros no debemos en absoluto del gobierno central, yo no dependo de ir del presidente de la república, de los ministros, sino nos debemos a quienes confiaron en la elección, elegirnos como gobernador regional, pero sobre todo a todos los habitantes de la región, en los clientes en los cuales queremos entregar nuestra experiencia y capacidades para hacer una mejor región. Y ya completando los dos años, o sea, ¿cuál cree usted que han sido como los hitos más relevantes y que todavía lo que queda pendiente en este año, que todavía le queda en el cargo? Sí, yo creo que son muchas cosas, lo que nosotros no hemos dedicado a que efectivamente nuestra inversión llegue a las tres comunas, es común, ¿no es cierto?, que mucho tiempo desde que no reciba inversión, una inversión bastante equitativa, que no tiene que ver con el recorrer político, la actividad de turno, lo que hemos hecho es que la inversión, por ejemplo, los fondos regionales de inversión local, que son los FIL, tienen una metodología para distribuir los recursos que no tienen que ver, ¿no es cierto?, con el recorrer político, sino con la población, con la pobreza, con la zona de rezago, hemos transformado, ¿no es cierto?, en los fondos que eran concursables, son fondos concursables de verdad, donde hay mucha transparencia, la asignación de recursos, en el cual las postulaciones, la gente le ha dado mucha confianza en hacer las postulaciones, porque no depende la conversación ni con el gobernador, ni con ninguna autoridad de turno, para conseguir esos proyectos, sino depende de las capacidades de la organización, y eso nos tiene muy contentos, y darle continuidad a proyectos que estaban detenidos, ¿no es cierto?, que sean importantes pagados con las comunas, lo que hemos tratado de hacer es que efectivamente lleguen las inversiones a las comunas muy pequeñas, que hace tiempo que no den inversión, acompañarla, ¿no es cierto?, y que tengan la confianza que efectivamente van a trabajar con el gobierno regional, el Consejo Regional, como cualquiera de las 33 comunas de las regiones finas. Y, bueno, un poco fuera de cámara, conversamos también que la relación con los Ceremi no ha sido con todos iguales, y también que de repente incluso en el año que trabajó con el gobierno del presidente Piñera funcionan algunas cosas un poco mejor. Así es, se lo he dicho a ella misma, digamos que uno esperaba, y espero a uno, si es una muy buena relación con distintos, seré mía, digamos, un trabajo coordinado, y por eso no se entiende algunas veces que siendo incluso del mismo color político o del mismo sector, no haya un trabajo, ¿no es cierto?, mancomunado de hacer las cosas mejor. Nosotros siempre estamos a nuestra disposición, pero somos claros, somos un gobierno regional que es completamente autónomo del nivel central, por lo tanto lo que hacemos con los distintos ministerios o algunas direcciones es ponernos a disposición a hacer un trabajo conjunto. Hemos hecho un trabajo, yo diría que muy provechoso, ¿no es cierto?, con lo que es Cercotex, Corfo y FOSI, que ha permitido efectivamente llegar con recursos a los emprendedores, la misma relación que tienen ustedes por los pequeños emprendedores, nosotros hemos reflejado colocando una de las regiones que provocan mayor cantidad de recursos en estos emprendimientos. Y ahí nos falta, ¿no es cierto?, mejorar una relación, ¿no es cierto?, con distintas seremías que entiendan que que no dependo del presidente Larmulia, dependo de Pablo Silvio Amaya, que es el gobernador regional y las decisiones se toman de acuerdo a parámetros, ¿no es cierto?, en el cual nos interesa mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región. Pero yo te hago una pregunta anterior, digamos que tal vez no te la contesté, yo creo que ¿cuáles son los dobitos más importantes? Lo que aprobamos en noviembre, el año pasado con el Consejo Regional, ¿no es cierto?, que en la construcción del centro de la Teletón, era la única región o dos regiones que no teníamos centro de la Teletón, en el cual se aprobó un proyecto de 1.219 pesos, que ahora en agosto ya se deberán abrir las, no las bases, sino las propuestas técnicas o propuestas económicas, no sé lo que viene primero, y en septiembre la segunda de la oferta que está la construcción de eso. Y segundo, ¿no es cierto?, sentirnos muy orgullosos de lo que hemos hecho todo este tiempo en salud, donde se va a pasar enchecamos la última ambulancia, ¿no es cierto?, para el SAMU, en el cual se han renovado todos los vehículos del SAMU, que no es una responsabilidad del gobierno regional, sino del Ministerio de Salud, pero hemos entendido, ¿no es cierto?, que por el bienestar de la urgencia se cae en necesidad en vehículos nuevos, y ahí todos los SAMU, todos los pasos SAMU, tienen vehículos de 6 kilómetros que se han enchecado al gobierno regional. Eso en salud, y también el orgullo que sentimos con respecto a lo que hemos aportado como opero, la construcción de muchos cuarteles de bomberos, la entrega de muchos carros, también de equipamiento, lo que se reflejó, en cierto que esta región está mucho más avanzada en la inversión que ha hecho bomberos cuando los incendios forestales que hubieran en la zona centro-sur, en el cual fueron, y agradecer al cuerpo de bomberos, a distintos cuerpos de bomberos que fueron, porque demostraron un cierto proceso de al mismo, pero también estar equipados como corresponde y como merecen nuestros bomberos y bomberos de la región de Chile. Bueno, sí, y muchas veces también a la gente todavía les cuesta diferenciar entre lo que es el gobierno regional, que es el aparato que asigna los recursos que dirige usted del gobierno central o del gobierno regional, no sé, no, no del gobierno regional, sino de la versión local del gobierno central. Claro, exactamente. ¿Qué serían los Ceremis con el delegado presidencial? Así es, somos completamente distintos, somos autónomos del gobierno central o de la Ceremia, en la fase de competencia no se ha dado a uno, ¿cierto?, y espero que en el futuro se dé que los Ceremis, ¿cierto?, dependan tal vez de los gobernadores de turno o al buscar una fórmula en la cual haya un trabajo muy encomunado. Aún, ¿no es cierto?, en estos dos años ni el gobierno central ni algunos presidentes han entendido cuál es la función de los gobiernos regionales o que somos completamente autónomos, nosotros manejamos un presupuesto de 82 mil millones de pesos anuales, el presupuesto del año 2023, ¿no es cierto?, y eso hay que generar unos proyectos para las 33 comunas y también para toda la área. Tengo un fuerte trabajo en la economía, un fuerte trabajo en salud, también en una gran inversión en educación y a las distintas áreas, además, ¿no es cierto?, del concurso del 8% del presupuesto del gobierno regional está en este momento, bueno, en lo que era cultura, deporte, seguridad pública, medio ambiente y este año, ahora en julio, vamos a lanzar el proyecto de un fondo especial para instituciones que trabajen con la discapacidad. O sea, en un mundo ideal el gobernador tiene que decidir entre una multiplicidad de proyectos y ir priorizando cuáles son las prioridades, pero a veces esos proyectos no les llegan de la serie mía. Ah, sí, algunas veces no llegan y tampoco nos llegan de los municipios como nosotros quisiéramos hacer, por eso, por la capacidad de los municipios, especialmente los municipios pequeños que no tienen capacidad técnica para hacer proyectos, por lo tanto, nosotros este año hemos aprobado un proyecto de apoyo técnico que va a empezar a trabajar sobre todo con los municipios más pequeños para generar 40 proyectos de inversión regional que sean importantes para cada una de las comunas para que efectivamente puedan las comunas pequeñas tener proyectos grandes en ciertos sacados de reyes les cuesta mucho a los municipios tener esa capacidad por lo tanto nosotros vamos a ir a la ayuda de ellos para que efectivamente podamos hacer una inversión pareja en las 33 comunas Hay uno de los proyectos que está un poco parado el de la carretera Alcobre y este ayer manifestaba su molestia porque aún están paralizadas las obras Así es, hay una molestia porque esta obra se le citó hace varios años atrás ¿no es cierto? con un presupuesto la empresa ofreció ¿no es cierto? de hacer esa obra por tal cantidad de plata entendemos que en la pandemia hubo una nivelación de 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 los costos el Ministerio de la Pública sacó un decreto en el cual las empresas se ponían a postular o a adherir ¿no es cierto? a pagar esa diferencia la empresa para que le so la obra tuvimos que ir a concurrir ¿no es cierto? a con el Consejo Regional a aprobar casi dos mil millones de pesos A pesar que usted era un poco reacio empezó a aprobar esas platas Sí, porque entendemos que era que era injusto ¿no es cierto? a la empresa que postularon por un momento determinado no hay igualdad en la parte inicial y además que a lo mejor esos platos le corresponden al nivel central más que a la pagar a la región Así es y aprobamos con el compromiso que se iniciara la obra lo antes posible por eso concurrimos con estos aportes y con el compromiso de la obra partida lo antes posible se comprometieron el 11 de julio zapatí y no partieron y ahora tampoco Y ya está claro que el gobierno regional no es lo mismo que la Seremia pero usted ha manifestado por ejemplo su molestia con esta paralización que hubo en las obras de la carretera de la Cora donde hubo necesidad de entregar algún importante suplemento de dinero Así es aprobamos el consejo regional más de dos mil millones de pesos para que la empresa renovara la obra lo antes posible entendiendo la dificultad que tienen los vecinos de Machalí de Arrancagua de expresarse por esa ruta por lo tanto por lo tanto cuando probamos los recursos se supone que la empresa partía el 11 de julio después nos señalaron que partía el día lunes la semana me reuní con los locatarios gente en los colegios del sector y donde me señalaron que había varias dificultades con respecto al funcionamiento de su negocio por lo tanto nos quedamos de juntar el día lunes a primera hora con ello y aprovechar un cierto de inicio de la obra nosotros llegamos alrededor de las 9 y 10 a la carrera del cobre no había ninguna obra en el camino no habíamos puesto de acuerdo con el director de vida para que asistiera a este recorrido que iba a hacer en el sector de la carrera del cobre llegó a las 9 y media y nos verificó que efectivamente la empresa no se inicia la obra nosotros le hemos manifestado nuestra molestia se supone que hoy día ha tenido una reunión con la empresa para que nos cuente efectivamente si se iba a iniciar la obra o no si no para que colocamos mayor cantidad de recursos si no va a ser iniciada ahora y va a quedar la empresa igual este recurso se supone que era para reactivar la obra para que la empresa no lograra pero se iniciara lo antes posible tuvimos reticencia de integrar este recurso porque creemos que no correspondía pero por un decreto del ministerio de la pública tuvimos que hacerlo una decisión que de todas manera adoptó el gobierno regional con el consejo regional justamente con el afán de que se iniciara la obra inmediatamente vamos a esperar un cierto hasta el día miércoles para saber si se iniciara o no cuando se va a iniciar sino para tomar alguna determinación con respecto a si asignamos o si definitivamente revertimos o no revertimos este acuerdo porque nos parece indignante una obra que estaba financiada con el financiero del gobierno regional donde ahora colocamos recursos adicionales donde no han llegado ciertas facturas para pagar creemos que tenemos que hacer empatizar con la molestia de los usuarios de los casi 100 emprendedores de la carrera de los cobres pero también con alrededor de casi no sé 1500 o 2000 alumnos que hay en esos colegios que están alrededor entonces nos preocupa y queremos que se inicie lo posible vamos a esperar la respuesta del ministerio de la pública para ver qué decisión tomamos con respecto a esto son responsabilidades que no son del gobierno regional estos caminos son responsabilidades del ministerio de la pública nosotros vamos en ayuda para que esto funcione más rápido y así todo no funciona más rápido por eso es nuestra molestia porque uno del argumento para poner este aporte fue que precisamente eso que se iniciara la hora lo más rápido posible y que fuera pronto porque si bien correspondía al gobierno central no había para cuando el gobierno los pusiera desde Santiago así es por eso nos contó una lección pero con el fin de agilizar este proceso como digo de miles de personas que transitan directamente por esa carretera era necesario acelerar este proceso por eso estuvimos dispuestos pero con la exigencia que hicimos en el ministerio de la pública especialmente al director de habilidad de que la hora se iniciara lo más posible no informaron que se iniciaba del 11 el 11 no pasó nada no informaron que se iniciaba el lunes 17 tampoco pasó nada la explicación que nos dijo que se reunía el martes 18 y ahí estamos esperando la respuesta concreta para saber efectivamente cuándo se inicia la hora y si se han iniciado o no porque si la empresa se da quiebra que nos digan para que el ministerio efectivamente tenga todos los procesos de nuevo para hacer la hora lo que nosotros sabemos que si la empresa se da la quiebra el reinicio de esta hora seguramente va a durar uno o dos años por eso hicimos este sacrificio de colocar mayor cantidad de recursos para que la empresa realizara la hora pero lo más posible se está perjudicando a cientos de comerciantes y a mil alumnos a mil alumnos o a sus apoderados que llegan a dejar estos niños al colegio y hay una cantidad de accidentes importantes y que además crean cogestiones en otras vías anexas por lo tanto estamos esperando esa respuesta pero hay una molestia de parte nuestra con la empresa y con el ministerio de vida pública por la no eficiente ejecución de este proyecto Bueno ya para ir cerrando esta entrevista hubo una emergencia importante hace un par de semanas esperemos que no hayan más pero pueden haber ¿cuál es el rol del gobierno regional en esta emergencia? porque entendiendo que la gestión de la emergencia propiamente tal es del nivel central y de la delegación Sí para que una cosa práctica para la emergencia hay un sistema establecido de cenarles ¿no es cierto? en el cual establece que cada en cada comuna hay un comité de emergencia comunal y después hay un comité de emergencia regional en el cual en el caso del comunal lo dirige el alcalde o alcaldesa y en el regional lo dirige el delegado y ellos son los que están a cargo de la emergencia nosotros estuvimos mucho en terreno acompañando los distintos sectores cortados como yo a San Fernando Rengo acompañando a la gente y señalar ¿no es cierto? que para la caso de emergencia el nivel central nos puede descontar del presupuesto del gobierno regional hasta el 3% del presupuesto y eso son aproximadamente 2.600 millones de pesos que son para vender la emergencia en forma ideal por lo tanto recursos hay disponibles para eso pero esos recursos lo que hace que se maneja por el Senapres junto con la delegación presidencial a petición ¿no es cierto? los distintos municipios y por ahí se podría pagar maquinaria camiones camiones de fosa incluso compra ¿no es cierto? de algunos insumos que se necesitan independientemente de los recursos que tiene el Senapres directamente por lo tanto lo que nosotros concluimos ahí es que hay por lo menos 2.600 millones disponibles para esta emergencia de parte del gobierno pero también lo que hicimos entendiendo que hay que reactivar que hay que hacer muchas cosas después de la pandemia redireccionamos más de 15 millones de pesos ¿a qué voy? ¿por qué redireccionamos? nosotros financiamos proyectos pero los proyectos que se financian y su ejecución pasan alrededor de 4 meses entre hacer la contraloría de IPRED de vuelta a la contraloría demoran 4 meses pero como nosotros teníamos proyectos aprobados en FOSI en CERCOTEC en CORPO en INDAP en SAC en CNR y lo que hemos pedido es cierto que esos recursos que ya estaban aprobados o ya en carpeta para ser aprobados los redirigimos en gran parte a esas comunas que estaban siendo afectadas por lo tanto también estamos reactivando la economía y la agricultura con recursos del gobierno regional esta región puso en 15.000 millones de pesos mi vecino al lado puso 2.000 millones de pesos nosotros pusimos 15.000 disponibles y lo que hemos señalado también que estamos dispuestos a financiarnos las defensas fruviales que son fundamentales ante una crecida del río no sabemos qué es lo que va a pasar puede que venga una lluvia tan fuerte o menos fuerte que la que vino ahora y eso pone en riesgo a las familias que sufrieron daño y nosotros lo que estamos dispuestos pidiendo estamos dispuestos nosotros no podemos financiar directamente o contratar directamente pero son los servicios que deberán pedirnos y que les falsen recursos para poder hacer eso ahora cumpliendo toda la normatía vigente nosotros no hacemos nada que no esté bajo la normatía la normatía es clara nosotros respetamos esa normatía y por eso estamos tan tranquilos con respecto a las fundaciones en la región no hay contratar ninguna fundación ninguna de las fundaciones que están en la otra 14 regiones por decirlo menos aquí en la región no hay ninguna de parte del gobierno regional solamente lo que se está investigando el ministerio de vivienda nosotros no hemos trabajado ¿con quién hemos trabajado? con el bombero que es una fundación Caribe de Chile Tiledon antes se trabajó con la fundación de Antemo Chile proyectos que tienen que ver con la emergencia pero ninguna de estas fundaciones que están siendo cuestionadas por lo tanto hemos estado muy tranquilos y con la cabeza en alto porque somos una o dos regiones que hemos tenido la cautela de trabajar con las instituciones que nos corresponden Muchas gracias por esta entrevista y nos volvemos a encontrar ya en otra nación Muchas gracias por la invitación